A Noel AA sigue dando de qué hablar luego de que se le escapara un like a una publicación sobre Karol G. Ahora surge un video donde se le ve a Jailene molesta luego de que su pareja y otra persona hablaran de la cantante colombiana. Fue durante una transmisión en vivo que se le ve a Noel con su esposa sentada en las piernas mientras sostiene una plática con una persona que no aparece en el cuadro. En medio de la conversación esta persona responde que es la mano derecha de Karol G. y se escucha perfectamente y la cara de la dominicana se transformó y expresó molestia al escuchar nombrar el nombre de la exnovia de su marido. Como ya es costumbre surgieron comentarios en contra de Jailene afirmando que Anuel sigue enamorado de Karol G. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like, eso me ayudaría mucho, esto es The Young News.